Barujamakon, Barujenatantoraz Abukodel, Elujeino, Unukavod, LaTorah Leamor, Israel, Bikdukchato Ashejaam, Shekajalo, Ashejaam, Sheyagüel, Ojai Porque de Sion saldrá la Torah Y la palabra de Yahweh es de Yerushalay Bendito el Omnipresente, bendito es Él Que ha entregado la Torah Declaremos la grandeza de nuestro Poderoso Y rindamos el honor a la Torah Su pueblo apartado, Israel Feliz es el pueblo que tiene todo esto Feliz es el pueblo cuyo el Ojai Ey Yahweh, Baruj Hu Baruj Hu Podemos sentarnos Y así vamos a cantar la palabra de Yahweh Hemos estado hablando sobre Sobre el árbol de la vida Y hemos estado platicando Hoy nos tocaría hablar sobre las memorias Y hablar sobre las vidas pasadas Pero es Hanak Entonces tenemos que tomar un tiempecito Para que aprendamos de la luz de Hanak La importancia de ella Ok Es decir que Hanak Y vamos a ver que significa esto En nuestra vida Quiero decir por ejemplo En el libro de Juan Yohanan Yohanan capítulo 10 Nos dice Que Yahshua celebró La fiesta de la dedicación del templo Ahora En la Torah En la instrucción En el mundo hebreo Hay siete fiestas torácicas O siete fiestas Que son Mandatorias para Israel Desde el libro de Levíticos Allá cuando Moshe Enseñó el calendario Moshe Es el El que nos enseñó El calendario lunar Antes de eso Usábamos el calendario Adámico Y el calendario De Enoch Enochiano No fue hasta que Entró Arón Y Moshe Que cambiaron Al lunar Usamos los cuatro Nosotros usamos los cuatro calendarios Dependiendo Que estamos buscando Si quisiéramos buscar Sobre las profecías Del fin de las cosas O sobre La venida de Mashiach Por ejemplo Usaríamos el calendario De Arón Que era el calendario De los Coens De los sacerdotes de Israel En ellos se encuentran Los secretos De las estrellas Se encuentran Todas las constelaciones Y se encuentra La boca del lobo Conocida como Benjamín Que se encuentra Entre Escorpio Y Sagitario Que hace unos años atrás Que hace un año menos atrás Se habla de un nuevo descubrimiento De un nuevo signo Llamado el treciavo Ustedes lo han oído ¿Verdad? Este treciavo Ya la Torah Lo ha enseñado siempre Que es Donde Mashiach Vino la primera vez Y todos sabemos muy bien Que Mashiach Regresará En una fiesta Por eso De que para vosotros No hay incertidumbre Hoy no va a venir No tenga problema Quizás se muera usted Y lo vea usted A él primero Pero que Yahshua Viene hoy anoche No viene a la noche Y la gente se enoja Conmigo Usted como sabe Nunca he fallado Yo en esto Lo he dicho Por más de veinte años Y nunca he fallado Porque sé que va a venir En una fiesta En una fiesta Regresará Ustedes Pero a mí no es que La Torah dice Ahí a Pablo nos dice Que él vendrá Como ladrón en la noche Dice Sí Sí dice así Pero si sigue leyendo El siguiente pasaje Dice Mas a vosotros Que estáis en la luz No será así So a nosotros No debería venir Como ladrón en la noche Porque si algo Si algo amados Practicamos Es quitarnos La incertidumbre Porque la incertidumbre Es la puerta al caos Y el caos al sufrimiento Sufrimos porque no sabemos Esa es la única razón amados La gente dice Vuelve Critica y vuelve Y no entiende No comprende Porque tiene mucha incertidumbre La gente no se muere Cuando tiene que morirse Sino que agoniza Porque no sabe Que ya es su tiempo Hay espíritus Que se quedan Todavía en limbo Creyendo que están vivos Imagínense Así dice la Torah No me dejes como las sombras No me dejes en limbo Dice el libro De Tejilín de Salmos Porque hay espíritus Que no saben Que están muertos Y andan de parrán Interesante ¿no? Por eso es que la Torah La Torah está para el entendido No para el necio No para el que critica No para el absoluto Sino para aquel Que vive la vida Y permite que la vida Viva en él Eso es lo excelente de eso Por eso es que Tan difícil y fácil Esta enseñanza Porque es Nadie pues Corra pues Hable pues Haga lo que quiera pues Y nadie quiere hacer nada Y cuando alguien hace algo Todo el mundo está Y todo el mundo quisiera hacer Pero lo que sí quiere hacer usted En su corazón Es ser feliz Y la única manera de ser feliz Es estar cerca de la luz Y la única manera de ser cerca de la luz Es reconocer a Mashiach Como su rey Y hacer sus matamientos Entonces Va a hacer lo que usted quiera Porque lo que usted quiere Y lo que él quiere Es la misma cosa No hay contrario Solo existe una voluntad La de él No puede haber otra voluntad Usted nunca puede estar en contra De su voluntad de él Porque solo existe la voluntad de él No la suya Aunque usted diga Yo no quiero Así te usa él No queriendo Usted quiere ser de los malos Él dice Hágase peor Quiere ser de los buenos Hágase bueno Pero al final no quiere Ni bueno ni malo Quiere ser vida usted Quiere ser usado En todo tiempo ¿Sí o no? Esa es la clave De esta parte So Entendiendo eso Vamos a ver un poquito El pensamiento hebreo Versus el pensamiento griego En esta noche Y les voy a dar una parábola Una parábola Para que entendamos esto So Hay un verso O un dicho En la filosofía griega Y en la hebrea De esta manera Dice El griego dice Yo aprendo Para entender Yo estudio Para entender Lógico Claro El hebreo dice Yo estudio Para temer Es muy diferente Al aprender Porque el aprender No quiere decir Que vas a accionar En nada Habemos muchos Con mucha enseñanza Con muchas Con muchas ideas Con muchos Sermones Con muchas Lecciones Y poco Hacemos con ellas La mayoría De ustedes Juntos aquí Creo que hacemos Casi medio millón De sermones Juntos Amados Hemos oído Hemos leído Y cuanto De lo que leemos Lo entendemos Lo entendemos Quizás Eso no quiere decir Que lo practiquen El hebreo No está En entender El hebreo Está En practicarlo Esa idea Que me han dicho A veces Mire Rabino Yo no voy a hacerlo Hasta que lo entienda Me da risa Porque es un hebreo O un griego Vestido de hebreo El hebreo No pregunta Si lo entiende Imagínense Cuando el eterno Le dijo a Abraham Quiero que me mates A tu hijo Quiero que me lo sacrifiques Y si Abraham Se pone a pensar Bueno Déjame entenderlo bien ¿Qué me está pidiendo Y por qué? El hebreo No pide No trabaja De esa manera Sino que a través De sus acciones A través De lo que practica Entiende Usted no va a entender Luna nueva Hasta que practique Luna nueva No importa Cuánto se lo explique Y le puedo traer La luna Y los rayos Y mire acá Y su signo Es este Y si Pon atención Y usted dice Amén Y todo lado Pero si no recibe La luz Si no la experimenta Y no la practica Nunca va a aprender A guardar La luna nueva Es como Shabbat Shabbat No se guarda Con el pensamiento Usted le dice A un hermano Hermano Usted guarda el Shabbat Bueno Jesús es mi Shabbat Es el Sábado Y como Él vive en mí Entonces El Sábado es todo el tiempo Aguanta Eso es el Griego El Hebreo dice No Tengo que guardar El Sábado Para aprender El secreto Del Sábado Esto es lo que vamos A aprender Hace años atrás Israel siempre Peleó Siempre luchó Por el ataque De las demás Naciones Las naciones Le imponían A Israel Cultura Tanto de que Las fiestas Y las comidas Y todas estas cosas Siempre han atacado Al pueblo Miren Todas las fiestas Paganas Tienen su comida O no Porque va El día de los muertos En Guate Damos el fiambre ¿Ustedes saben Que es fiambre En Guatemala? ¿Qué no saben Que es fiambre? Qué bueno Lo que es Una porquería Eso Fiambre es La mezcla De toda clase De carnes De cerdo De caballo De lo que le pongan Ahí De gato Es posible Y lo mezclan Todo Y es Es para Es para muertos Si es cierto Y sabe usted Que la contaminación Nuestra Es a través De la comida La comida Nos une A las fiestas Nos une Con las relaciones Usted quiere sacar Una patoja Y la está conquistando ¿Qué es usted? La invita a comer Al matador A la La que sepa Que usted la quiere matar Y también ¿Verdad? De los tacos Al rabino O al pastor ¿Verdad? Tacos al pastor Quiere usted Complacer un vino Y de esta manera La comida Dice mucho Por eso es que A mí me da Mucho terror Le digo terror Porque La gente que no come bien La gente que no come bien Como la Torah Menciona Son personas Que están peligrando Peligran en su mente Entonces Cuando alguien me dice A mí Mira es que yo Yo hago Huelvo Oro Y digo Pero me gustan los camarones Y los como Lo voy a esperar Está bien Por ahí va Pero todavía No está ahí Entonces En esta fiesta ¿Cuántos de ustedes Les han dado ya tamales? ¿Han arrepentido El espíritu del tamal? Ahora El tamal no es pecado El tamal es bueno Bueno Si está hecho Correctamente Es bueno Pero no es tanto El tamal Es el tiempo En que se lo come Nada más Entonces Si usted Es inteligente Dice Si alguien le da un tamal A usted Porque hay gente Que dice Le dice uno Kosher Le dice de aceite de olivo Y ese pollo Para que usted Como no le coma Gente muy linda Que lo ama a uno Y quiere complacerlo Recibaselo No sea tampoco Patá Te reprendo Diablo Cerdo mentiroso No Recibaselo Muchas gracias Y guárdelo Guárdelo Ya después del 25 El 26 Se lo puede comer Porque no es Solo cuando Como lo que come Sino cuando Se lo come Interesante ¿No? Pero esto Cualquier persona De nutrición Va a decirle lo mismo Si usted dice Las 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 Frutas Son buenas Son buenas Pero no todo el tiempo Usted viene en la mañana Y agarra un melón Antes de comer Y se come un melón Va todo el día Como embarazado Usted Se hincha Quizás se comió Mucho melón Yo verdad Se hincha Uno Y usted dice El melón es bueno El melón es excelente Pero después de la comida Es un buen Es una buena fruta Para la digestión Pero sin nada De comida Hincha Un banano En la mañana No es bueno Porque usted se levanta Se levanta Como sin nada Está comiendo Totalmente azúcar Pero el banano Es bueno Si fuera a jugar tenis Necesita potasio Así como lógico es esto Lógico es espiritualmente El eterno Creó lo físico Y lo espiritual Eso no puede hacer de menos Ni uno Ni el otro He ahí el pensamiento hebreo So El pensamiento griego Uno Uno Lo voy a dar a una lista Y voy a leerle una parábola ¿De acuerdo? Si Rabino Haga lo que quiera Pues perfecto Ok Bueno pues So primero Cuando Antioques Conocido como Epifanes Llegó a Israel Se dio cuenta Que la cultura De los hebreos Era más avanzada Que la griega Pero no pareciera así Por miles de años Casi dos mil años La idea griega Ha sido siempre La más prolífica La más clara Las ciencias Como la biología Todas esas ciencias De medicina Usa mucho Los términos Griegos Pero hoy en día Las ciencias Más avanzadas Como la física La quantum physics Totalmente Totalmente Está basado En un pensamiento Del este Con un pensamiento Hebreo ¿Por qué? Porque se ha reconocido La unificación De todas las cosas Que todos Estamos unidos A todos Y que todo Lo que debe hacerse Es comprenderse El universo De esa manera De que lo que yo hago Con usted Va a afectarle Al que está en China Un día de estos De que usted Se sale del carro Enojado Y tira la puerta Y el viento De esa puerta Puede ser El primer huracán Que pasa En Australia Imagínese Corazón Yashua Lejos Tus discípulos Si algo Tienen que entender Es que ustedes Son uno Como mi padre Y yo Somos uno El griego No se trata así El griego Todo lo categoriza El pensamiento El griego Es que la vida La analiza A través de categorías Todo tiene categoría Entonces Por eso es de que Cantábamos Yo siempre Digo este canto Y estaba yo pequeño Con mi hermano Y íbamos a la iglesia Y cantábamos Y el canto decía Yo sé que Cristo Volverá mañana Decía Yo sé que Cristo Volverá por mí Lo sé Lo sé Lo sé Que volverá por mí Pero lo que no sé Si volverá por ti Y así mi hermano Le decía Mi hermano No voy a ir por ti No me decía Voy a venir Porque al final La salvación Era individual Y mientras me salvara yo Todos los demás Que mire que hacen Y siempre ha sido así Me, myself and I Increíble El mundo El pensamiento De este mundo Es salves El quien pueda Un por ciento Del mundo Los humanos Rige a todos Los demás ¿Por qué? Porque cada quien Se ve individualmente Fácil fuera Este asunto De la gasolina Alegamos Que está cara Si dijéramos Todos juntos Hoy no sacamos El carro Y hoy nos quedamos Todos en la casa Mañana estuviera Un dólar Toma un día Que todo el pueblo Diga no Pero usted Tiene que ir a trabajar ¿Verdad? No como va a vivir Sin trabajar Usted tiene que estar Su trabajo Y se pierde todo Por eso es que Cuando hablamos Hablamos de huelgas Todos al final Son solo una alma Y si no me salvo yo No te salvas tú Y si te salvas tú Tienes que buscar Que me salve yo O no te salvas tú Con razón Dice la Torah Que los discípulos Dieron su vida Por los demás Les convenía Porque ellos entendían Que si no daban su vida Hubieran desperdiciado Su salvación Porque la salvación Es totalmente De todos Para todos Si usted está pensando Solo en usted Está en el pensamiento Bien Y si usted solo piensa En sus ideas suyas Y en lo que le conviene A usted Usted es griego No importa Cuánto hace Cuánto vuelve Cuánto entiende Cuánto se pone Se puede poner Doble kipa si quiere Cuatro talits si quiere Usted sigue siendo Un griego Porque debe usted Sufrir por su pueblo Y debe aguantar A su pueblo Y debe sobrellevar A su pueblo Si no ama Al pueblo que tiene ¿Cómo usted va a querer Entender otras cosas? Por eso la Torah dice En el libro de Lucas 16, capítulo 16 Si no son fieles En los bienes Que no son fieles En los bienes Dice Bienes Imperfectos ¿Cómo van a ser Cuando vengan Los verdaderos? Si no sabemos Aguantar Si no sabemos Sobrellevar Esa es nuestra idea La idea hebrea es Todo es uno No puedo perder A ni uno Debo aguantarlo Amado Y Ashúa Aguantó a Judas Claro que Si digo Judas Porque Ashúa Estaba en la mesa Pero no era mesa Ellos no tenían Ni mesa Como en una carpeta ¿Va? Y cuando estaban Sentados ahí Y Ashúa preguntó Uno de ustedes Se va a entregar Y todos los buenos Dijeron Seré yo maestro Todos Porque los buenos Son ignorantes Nunca saben nada Seré yo El pobre Pedro Que se ataca El corazón le da Sabía que era yo Digo Tengo la marca De la bestia El único que no habló Y no dijo nada Fue Judas Porque los malos Siempre saben Los malos Siempre saben Y Ashúa Le dijo Cuando lo vio con Judas Lo que vayas a hacer Hazlo pronto Eso es raro Que le había dicho ¿Sabe qué está diciendo? Hazlo para que regreses Hazlo para que seas Hazlo porque está escrito Pero tú eres uno De los míos Pero no Y cuando Judas Le acercó Como le dijo Amigo mío ¿Se acuerdan? Amigo mío Dice que lo besó Y la palabra beso Ahí en el arameo Es un beso Con pasión De amigo Alguien que usted ama So para Yahweh Para Yahshua Sus discípulos Eran todos Hasta el que se perdió Lo esperó Segundo El griego Separa las cosas De natural Y sobrenatural Es decir que el griego Dice esto es natural Y esto es sobrenatural El hebreo No hace división En lo natural Y sobrenatural Todo es Sobrenatural Todo En el hebreísmo No existen los milagros Porque los milagros Pasan todo el tiempo Y si pasaran todo el tiempo Ya no serían milagros Sería natural Pero la vida De un hebreo Es un milagro Toda su vida Para él Es natural ¿Cuántos de ustedes Iban a las iglesias Donde había Día de testimonios? Levanten la mano Día de testimonios Que horrible usted Eso como Me molestaba Esa onda a mí Porque yo tan bueno Nací en iglesia cristiana Así cachureco A lo cachureco No íbamos Pero ni al cine El cine era el diablo No oíamos música Estábamos metidos En iglesia con mi papá Mi abuelo Las 24 horas Y el día martes Había Día de testimonios Entonces Era pequeño Porque la iglesia Era de 20 mil personas Pero había Grupos pequeños De células Ahí tenían Esos 10 testimonios Y lo forzaban a uno A que uno dijera algo Entonces se levantaba Alguien Yo era borracho Pero ahora Cristo me salvó Amén Yo Yo era Esto Y aquel Yo ladrón Y aquel prostituto Y bueno Alegre el milagro usted Y llegaban conmigo Me levantaba Y yo Hay que decir Yo estoy aquí Decía Y no tengo Milagro Y todos Se me quedaron No tenga pena Un día Esto tendrá Milagro Que tontería Pero el milagro Más grande Era yo Porque no necesité De nada No necesité Que me salvaran En nada No me sacaron De ningún lugar De algún vicio De alguna cosa Nunca Ese era el gran milagro Nunca me sucedía Nada Llegaba a la escuela Regresaba de la escuela No me pasaba nada No me secuestraba No me robaban No hubo un accidente Donde se perdía Una piel Y milagrosamente Me la regresaron Nunca me ha pasado nada Ese es el verdadero Milagro Era para que todos Se levantaran Y aplaudieran Increíble Él vive En el milagro Porque para un hebreo No existe el milagro Lo que existe es La vida De milagro Siempre es No hay diferencia Las limitaciones No las ponemos nosotros So Otra vez La idea De un griego Es de que lo natural Es natural Y lo sobrenatural Es sobrenatural Por eso es que el hebreo No ora Para milagros ¿Para qué? Si en eso vive Agradece Tercero La lógica De el griego Es linear Pasado Presente Y futuro Nada más Lo de lo pasado Pasado es Lo presente Está ahorita Y quiero saber Sobre el futuro Trato de escudriñar El futuro Usted ve los cinco libros De Moshe Jamás habla Del futuro Habla de un presente Progresivo Todo el tiempo Si haces esto Te irá bien Si haces esto Te irá bien Hoy Hoy es el día Porque para El hebreo En sí El mundo Es circular Lo que viene Va Y regresa Otra vez De veras La gente Viene Y va Lo he visto Toda mi vida Viene Y va Entonces A veces uno Se desespera Dice Se me fue alguien No tenga pena De verlo Tiene que ver otra vez En la cárcel Pero en alguna parte Lo va a ver Porque todo es circular En el mundo hebreo Entonces su alma Y usted Es constante aquí Ya ha venido antes Y va a volver a regresar Su alma Es constante Generación Viene Y generación